El tren de ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, conocido como La Bestia, se descarriló este martes cerca de la comunidad de Elías Castro, a 14 kilómetros de Chahuites, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec. El grupo beta del Instituto Nacional de Migración y Protección Civil de Oaxaca informaron que no hubo lesionados por volcadura de seis vagones. Es el décimo descarrilamiento en dos meses. De acuerdo con los datos de las autoridades, los constantes descarrilamientos en la zona del Istmo se deben al mal estado de las vías, las cuales no reciben mantenimiento, así como el sobrepeso de los vagones y el reblandecimiento de la tierra por las constantes lluvias. Con imágenes e información de José de Jesús Cortés, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.